qué tal cómo estás mi nombre es guillermo áreas de sysplani e irl en este vídeo te voy a explicar de qué manera nuestro software de facturación electrónica puede crear de reportes útiles para la contabilidad como son el registro de ventas compras y el reporte necesario para que los asientos contables sean creados a partir de la información que genera nuestro software todo esto va usando excel y archivos de texto vamos a ver cómo se hace listo ya estamos en el sistema vamos a pasar directamente a lo que nos interesa que es la contabilidad hacemos un clic aquí donde dice contabilidad y tenemos ahí algunas opciones bien vamos a ir a la primera ahora vamos a ver qué encontramos acá y bien aquí básicamente tenemos la opción de crear un registro de venta como dice acá si queremos cambiamos el registro de compra bien vamos con el de venta yo voy a indicar de qué periodo acá voy a elegir el año correcto el año y el mes digamos que fuera este julio del 2021 y simplemente para obtener el informe que hago un clic en generar ahí se está generando y ya se generó tenemos acá el reporte que está en el formato que usan todas las personas actualmente ligadas a la contabilidad que es el excel aquí tenemos la información completa correcto el número del comprobante correlativo la fecha la serie etcétera toda la información que se necesita para el manejo contable de registro de ventas bien vamos con lo que sigue cerramos esto y así como se hizo de ventas también se puede hacer el de compras es la misma temática vamos a pasar a un resumen que es el tercer reporte luego vemos el segundo resumen el resumen es algo que ustedes imaginarán digamos queremos trabajar este resumen desde el día 1 de julio hasta el día 30 que es hoy damos clic en buscar y tenemos simplemente el resumen tal como lo ven en la pantalla tal como ven con estos datos aparecerá en su excel bien es así de sencillo y rápido y ahora vamos al segundo reporte el segundo reporte te va a hacer un trabajo muy interesante que es pasar la información de tu sistema de facturación en este caso sistemas y planes facturación hacia tu sistema contable y esto de qué manera te va a ayudar esto va a evitar que tú tengas que estar digitando comprobante por comprobante por comprobante en tu syscon en tu concar en tu foscón etcétera etcétera bien acá tenemos opciones diversas estos sistemas tienen por supuesto un mecanismo para recibir la información que va a lanzar nuestro software de facturación y proceder a integrar esos datos dentro de su estructura de base de datos de esa manera tú vas a ahorrar mucho tiempo vas a ahorrar mucho trabajo y por supuesto vas a evitar que hayan posibles errores porque bueno todo ser humano se equivoca no de esta manera damos una ventaja damos una ventaja damos una solución a todos los usuarios contables y vamos a ver un ejemplo ahora digamos que queremos sacar el reporte para syscont vamos a clicar en generar y acá aparece un archivo se ha generado un archivo de texto ese texto es el que recoge syscont luego vayamos por ejemplo al de concar generamos y que se genera que se crea se va a crear un archivo de excel porque no de texto porque concar recibe archivos de excel para alimentar su data bien cada sistema tiene su forma de trabajo en este caso nos adaptamos a todas ellas listo eso sería todo muchas gracias por su tiempo cualquier consulta comentario tienen el teléfono correo para comunicarse con nosotros en la descripción de este vídeo que nos vemos en el próximo video